Bueno, esa es la canción que estaba por ahí sonando hace un rato. Es una canción que me gusta siempre interpretar. Es una canción del repertorio colombiano del compositor Pablo Flores porque demuestra toda la variedad de sabores, colores, ambientes, texturas, paisajes que tenemos en Colombia y por eso me gusta cantarla siempre. Se llama Los Sabores del Coro. Necesito unas palmas. Tirituba, Tuba. Tirituba, Tuba. Tirituba, Tuba. Tirituba, Tuba. No se oye. Tirituba, Tirituba. 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 Me sabe a cañas, me sabe a toros Me sabe a fiestas, me sabe a ron Me sabe a piña, me sabe a mango Me sabe a leche, a esperanza Me sabe a chulas, para escarpa y tanco Y a rico huevo que no ha hecho caber Me sabe a ron 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 Es mi cance de ne Ya me enco cojo ya he Es mi cance de ne Ya me enco cojo ya he Piri tuba tuba Piri tuba tuba Arriba! Brira tuba tuba Brira tuba Ba22 tuba Paribene pepe Va instance Paibene pepe Anthony Va ba Paribene pepe PPA Paribene 目前 Me sabe a hueso, viene amassator O Post themes Conruck Qujan ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Otra vez ¡Gracias!